Que los Centros Cívicos para la Paz tengan brazos itinerantes o extensiones comunitarias creo que fue un gran logro que podemos retomar a partir de la experiencia de UNICEF. Pensar que los Centros Cívicos podrían realizarse aún sin paredes me parece que fue vital y que ha impactado de manera significativa a las comunidades. Al recibir una clase de teatro, al recibir una clase de fútbol al recibir un proceso de mediación tenemos grupos sumamente emocionados, vinculados que han gestionado tejido comunitario importante. Pero ahora nos toca al Poder Ejecutivo darle la capacidad a esas plataformas de extensión que puedan sostenerse a través del tiempo. Gracias. Gracias.